¡Hey! ¿Qué tal amigos? Hoy creo que se ve un poquito mal Vamos a voltearnos por acá Hay una disculpa Hola Bien, quiero saludar a todos Muchísimas gracias Estoy muy contento Por llegar a los 4 mil Esperamos que Con su ayuda Espera, espérame, ¿por qué aquí está? Ok Esperamos que con su ayuda Podemos llegar a más La verdad estamos muy contentos Hay una disculpa, todavía no le aprendo mucho a esto Pero ahí estamos Ahí nos vemos muy claros Ahí muy oscuros, que así estamos Y demasiado claros, bueno, en fin Muchas gracias, en serio Gracias a todos y cada uno De ustedes que siempre están Pendientes de nosotros Ahora sí, pendientes De nosotros, a todos Muchas gracias En serio Ayúdenme A seguir con Más Invitando a sus amigos Yo se los agradecería bastante En serio Es una gran ayuda Somos 4 mil Bueno, ya somos ahorita Más de 4 mil A ver, ¿cuántos somos? 4 mil 122 Ayúdenme a llegar a más Por favor Un saludo a todos Hombre Ahí se pueden enterar De las noticias más Relevantes Y bueno De todos se pueden Incluir Me gusta poner Las noticias Más sobresalientes Muchísimas gracias A todos los que nos están viendo No sé Bueno ¿Somos qué? ¿Dos? ¿Dos? ¿Sí? ¿Dos? Somos dos Bueno A esos dos Más los demás Espero que vean el video En los próximos días Más de rato Entre un mes y demás Pero Gracias por seguirnos En Facebook Se pueden poner por aquí A unirse a nuestros videos Muchas gracias Les tenemos noticias En los próximos días Esperemos Y Respecto a mi persona Por ahí vamos a andar También les pido Que se unan A nuestro canal De YouTube Ahí lo estamos armando Y bueno Gracias a todos Estoy En la comodidad De la casa Por si ven No es Publicidad Ni nada Pero Bueno Ahí está Saludos a todos Gracias Gracias Por esos Cuatro mil Personas Bueno Cuatro mil Ciento veintitantas Personas Denle like Por favor Denle like Ayúdenme Inviten a sus amigos A darle like Por ahí Por el espacio Superior izquierdo Abajo De la foto De perfil Y se invitan amigos Se los agradecería bastante ¿No? Por favor Like Like Gracias a todos Un abrazo Gracias Bye Bye